Saludos cordiales, saludos, saluditos. En esta ocasión nos encontramos a punto de cumplir con una misión gracias a nuestro hermanito Carlito Ventura, que siempre está dispuesto a apoyar a algunas personas que lo necesitan. Y en esta ocasión nos acompaña Señorita Wendy. ¿Cómo estás, Señorita Wendy? Bien, bien, por acá. Por aquí está siempre sonriente ella. Van de su tucaya ahorita. Ah, sí, Wendy. Bueno, sí, vamos a visitar, claro, vamos a visitar a hermana Berta y Wendy siempre por ahí está pendiente, pendiente de cuidar bien a hermana Berta. Qué bueno. Bueno, sí. Es la suegra. Es la suegra y ella es perla. Qué bueno, porque hoy es raro. Sí. Hoy es raro, como hay un dicho, ¿verdad? Que a veces los suegros entre más lejos están mejor brillan, pero en este caso es lo contrario. No, no, ella es muy linda con la suegra. La cuida, la cuida como una madre. Ay, qué bendición. Todo este tiempo, sí. Y qué bonito que han vivido en armonía. Sí, siempre anda velando por el bienestar de ella, que qué va a comer, que todo eso. La cuida como una madre. La cuida como una madre. Sí, correcto, así es. Así es que hermana Berta está ahorita, le comentaba yo, aquí a señorita Wendy número uno. Así, número uno. Sí, de que están pasando ella por una situación un poquito complicada, por no decir mucho, mucho, mucho. Muy complicada ya. Los tratamientos ya no le hacen mucho efecto. Cuando la llevan al hospital, pues regresan, igual, solo calmantes, nada más y ya. Bien duro, ¿verdad? Es lamentable, pero por eso uno tiene que darle una calidad de vida ya en esta situación, ¿verdad? Y tratar de que ella se sienta bien. Correcto. El placer, la feliz y mostrar el cariño, ¿verdad? Sí, correcto. Que tiene por ahí. Así es. Muy bien dicho. Darle fortaleza. Correcto. Es lo único que queda con esas personas que están así ya. Correcto. Bastante complicadita de salud. Pues hermana Berta ha sido una mujer muy, pero muy fuerte en ese aspecto que ha sabido, pues, sobrellevar. Sobrellevar. Sobrellevar su cruz, dice ella. Ella solo dice, Dios sabe por qué me tiene aquí todavía, dice. Correcto. Quizás necesito más purificación, dice la pobrecita. Ay, no. Sí, la verdad. Es difícil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Todo es posible, así es. Todos tenemos un propósito. Correcto, así es. Aunque a veces no comprendamos, pero... Es difícil. Es difícil. Es difícil. Así es. Hay personas pasando por peores momentos sobre el día. Correcto. Pero bueno, son situaciones, ¿verdad? Que Dios sabe por qué. Sí. Porque a veces las atravesamos, una enseñanza nos deja. Sí, la verdad. Sí. Y a los demás también. Correcto, señorita Wendy. Teníamos días de no andar con usted, señorita Wendy. Me abandona. Me abandona. No, a veces igual ustedes están bien ocupadas, ¿verdad? No, pues sí, de día a día tenemos que luchar. Pero bueno. Intentamos una vez y otra vez ir a grabar la casita de sal, que no fue posible, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Sí. Pero ya llegará el día. Sí. Va a llegar el mañana. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? No hay imposibles. O sea, sí, ahorita ya la casita ya está habitable, ya tiene energía eléctrica y el agua potable esta semana la van a poner, ya está cancelada, así es que ya. Ay, qué bonito, qué bendición. Qué emoción. Ya, ayer que fuimos a grabarla, ya había luz. Tal vez no lloro. Igual, se vale llorar, se vale llorar de la emoción. Sí, sí. Sí, se vale llorar, no hay problema. La verdad es que, ¿quién se lo iba a creer cuando comenzamos con ella, verdad, a grabarles? Sí, los milagros. Eso es creer en la humanidad. Sí. Que Dios toque esos corazones. Correcto, así es. El día que llegamos a grabar por primera vez, la abuelita, la abuelita, la más mayor, dijo que casi no había podido dormir de llorando. De la emoción del infección. No, no, antes, no, antes, la primera vez que llegamos. No había podido dormir llorando de la preocupación que para dónde iban a agarrar, porque lo estaban sacando, no tenían para pagar el alquiler. Qué barbaridad, qué angustia. Sí. No, la verdad que duro, más con el niño. Sí, correcto. A veces ya no se preocupa uno por uno mismo, sino que por... Sí, correcto. Más que el niño dice que es la vida de ella. Ah, mi mamá. La vida de ella entera, sí, la verdad. Pero ya ve que Dios me escucha siempre. Sí, qué bendición. Que sabe nuestras angustias. Yo creo que en El Salvador ese niño le gana mucho. Es que hace 10 años ella es dueña. Sí, ella es dueña, ella con escritura y todo. Ella tiene su escritura de propiedad. Porque hace el don. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bonito. Gracias a Dios. Siempre hay ángeles. Bendito sea Dios que sí. Todavía existen. Aún existen. Sí. Qué lindo decir. Bueno. Mejor se participe de eso. Y ahorita el hermano Carlito Ventura lo está haciendo de ángel porque él lleva la donación. Bueno, de parte de él es la donación. Qué bueno. De hecho, dijo que iba a venir en diciembre. ¿Quiere conocernos, señorita Wendy? Ah, claro. Qué bienvenido. Con gusto un cafecito. Sí, verdad. Sí. Que venga a conocer las maravillas. Sí, correcto. De nuestro país. Sí. Así es. Así es que en un ratito más estaremos llegando a dejar esta valiosa ayuda porque la verdad en estos momentos cuando las familias están pasando por momentos difíciles, todo tipo de ayuda es bienvenida, ¿verdad? Sí, maravillosamente. Vale mucho, la verdad. Vale mucho, así es. Sí. Hay momentos que esa pobre familia se la ve así, sin nada para poder. No, pues sí. Como ella, pues hay mucho, ¿verdad? Sí. No quisiera poder apoyar a todos, pero bueno. Sí, es correcto. Uno trata de aportar un granito de arena. Correcto. Y yo le llamo un granito de amor. ¿Qué le parece? Un granito de amor. Es increíble. Sí. Sí, la verdad es que no es porque las personas tengan mucho o les sobre demasiado. No, el corazón. Es el corazón. Exacto. Bondadoso. Así es que la bondad que tienen en ellos. Correcto. Ahorita estaremos ya entregándoles la ayuda y muchas gracias de antemano, hermano Carlitos. Bueno, estábamos hablando de señorita Wendy. Por aquí hemos llegado. Por ahí está hermana Berta. Está descansando, ¿verdad? Sí, está. Bueno, gracias a Dios. Porque son los momentitos que ella descansa de su dolor, ¿verdad? Sí. Sí, ahorita se va a... Bueno, aquí le vamos a entregar el sobrecito de parte de hermano Carlitos Ventura. Señorita Wendy. Si gusta, lo saca para que vean. Increíble. ¿Verdad? Veinticinco. Gracias, hermano Carlitos. Gracias por esta ayuda. Que Dios le multiplique en grande. Y pues, y todas las oraciones, ¿verdad? Para su familia. Más que todo, de gran bendición, ¿verdad? Sí. Que Dios le multiplique. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego.